Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas el batacazo brutal que se ha dado Arturo Vidal con la denuncia que le puso al Barcelona y además vamos a analizar la revelación del caso Neymar con el Barcelona que te va a dejar con la boca abierta. No creerás lo que ha salido a la luz. Vamos a ello. Chicos, sobre todo no os olvidéis de dejar un like al vídeo, de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y de darle a la campanita para recibir más notificaciones cuando son un nuevo vídeo. Y así estar a la última de las noticias del fútbol. Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora de las noticias del Barcelona en este 3 de enero. Vamos con varias de ellas interesantes, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Vamos primeramente chicos a hablar de Juan Miranda que va ganando protagonismo en el Schalke 04, el lateral zurdo español. Juan Miranda es uno de los jugadores que como todos sabréis el Barcelona tiene cedido esta temporada. Siendo el Schalke 04 alemán el destino elegido por los jugadores de 19 años que rechazó continuar en España donde tenía una oferta procedente del Real Betis y probar suerte en el histórico conjunto alemán donde por fin parece haberse ganado la titularidad después de prácticamente 4 meses en los que no había jugado ni un minuto en partido oficial. Por suerte para el jugador y para el Barcelona la situación de Miranda ha cambiado por completo en el último mes habiendo sido titular de forma consecutiva en los últimos 3 partidos que ha disputado el conjunto de Kelser-Kirchen realizando a Miranda grandes actuaciones que le deberían llevar a permanecer en el 11 titular del conjunto germano una vez que la Bundesliga eche de nuevo a andar este arranque de 2010. El gran problema que se encuentra a Miranda es que pese a realizar grandes actuaciones el Barcelona tiene muy bien cubierta la posición del lateral izquierdo donde aparecen Jordi Alba y Junior Firpo siendo ese precisamente el motivo que llevó al jugador español de 19 años a querer probar suerte lejos del Camp Nou en una situación que con casi toda seguridad acabará por repetirse la próxima temporada dado que el jugador no tendría sitio a día de hoy en el conjunto azulgrana teniendo que buscarse así un nuevo destino siempre y cuando no decida seguir en el Schalke en el que poder continuar su prometedora carrera deportiva en todo caso chicos, Juan Miranda tendría sitio en el lateral izquierdo del Barcelona en un paro 3 de años ya que Jordi Alba actualmente tiene 30-31 años entonces sí que quizás podría dar el salto al primer equipo del Barcelona vamos a hablar ahora chicos de dos veteranos del conjunto azulgrana de Leo Messi y Sergio Busquets están siguiendo los pasos del gran capitán Carles Puyol a día de hoy el grupo de los One Club Men es muy reducido y selecto ya que hace referencia a esos jugadores que empiezan a jugar para un club y cuelgan las botas en el mismo sin militar en otro equipo en ningún momento de hecho en el Barcelona solamente ha habido en toda la historia Carles Puyol y Carles Rechac lo pudieron ser también futbolistas relativamente recientes como Xavi Hernández o Andrés Iniesta pero ambos decidieron marcharse del Barça cuando todavía eran jugadores importantes y probar nuevas aventuras en el extranjero a día de hoy en la primera plantilla del Barcelona todavía hay jugadores que pueden aspirar a ello y son Leo Messi y Sergio Busquets a día de hoy tanto el argentino como el catalán son futbolistas considerados clave dentro de los esquemas del equipo y por ahora no parece que ninguno de los dos se vaya a marchar ambos son productos de la masía y consiguieron consagrarse en el primer equipo a velocidad de vértigo quemando etapas y entrando con mucha fuerza especialmente en la etapa de Pep Guardiola y con el técnico de Sampedor ambos consiguieron explotar antes de la llegada de Guardiola Leo Messi ya había demostrado que era un fuera de serie pero bajo sus órdenes se convirtió en el mejor jugador del mundo y siguió forjando la leyenda que a día de hoy sigue ampliándose con goles partidos brillantes y éxitos deportivos por su parte Sergio Busquets sí tuvo que esperar al técnico de Sampedor para debutar en el primer equipo Guardiola le conocía bien de su etapa en el filial y no tardó en darle la oportunidad con los mayores desde entonces se ha consagrado como mediocentro titular indiscutible y nadie le ha podido arrebatar el sitio Leo Messi y Sergio Busquets llevan toda la vida en el Barcelona aunque para que se cumpla su condición de One Club Man deberían colgar las botas en el Camp Nou y es que hoy en día chicos es muy difícil ya que los jugadores por su parte quieren explotar y alargar sus carreras deportivas lo máximo posible y eso es muy complicado en un club como el Barcelona en el que se exige el 100% físicamente por eso jugadores como Xavi Hernández o Andrés Iniesta han decidido irse y alargar sus carreras deportivas en ligas menores vamos ahora chicos a hablar de otra noticia en este caso de la primera patata caliente a la que debe enfrentarse el Barcelona en este año 2020 y es que ayer se volvían los entrenamientos con vistas a afrontar el derbi que le enfrentará al español el próximo fin de semana el Barcelona afronta el mercado de fichajes invernal mirando desde la ventana y es que los planes del equipo azulgrana pasan por no apuntalar la plantilla algo para lo que esperarán a un próximo verano que se presentará tremendamente movido otra cosa bien distinta es lo que suceda en el capítulo de salidas pues varios son los jugadores que podrían hacer las maletas uno de los que lo pretende es el centrocampista Arturo Vidal y es que el caso que tiene como protagonista el futbolista chileno de 32 años como protagonista será la primera patata caliente a la que deberá enfrentarse el equipo de la ciudad condal según destaca la información publicada por Diario Marca protagonista en los últimos días debido a las informaciones que apuntaban a una denuncia que ha presentado contra su propio equipo por impagos el centrocampista está presionando con el claro objetivo de hacer las maletas y marcharse al Inter de Milán en otra dirección bien distinta apunta el Barcelona la salida de Aleñá los frecuentes problemas físicos de Artur vienen a unirse a la falta de gol que muestran el resto de miembros de la medular culé lo cual convierte a Arturo Vidal en una pieza más que interesante de cara a la segunda mitad de temporada con la disputa de la Supercopa de España en el horizonte el Barcelona no quiere ni oír hablar de una posible negociación con el Inter de Milán por el chileno por lo que todavía habrá que esperar unos días a fin de conocer cómo evoluciona esta situación definitivamente y es que chicos la siguiente noticia que vamos a analizar también tiene que ver con Arturo Vidal y con la denuncia que puso el chileno al Barcelona y es que según Ser Cataluña desestiman la denuncia de Vidal al FC Barcelona la denuncia que puso el chileno contra el Barcelona ya ha finalizado su corta travesía así lo asegura Ser Cataluña medio que da por desestimada la misma por parte de la comisión mixta AFE La Liga esta considera que no existe ningún caso de impago por parte de la entidad catalana hacia el centrocampista chileno y es que lo que aprecian es una interpretación interesada del futbolista acerca de los acuerdos por conceptos de primas que recoge su contrato con el club según Vidal y su entorno legal el Barça deuda al jugador una cantidad de 2.4 millones de euros por varios bonus de premios de ahí que presentase como filtró ABC una denuncia para recuperar lo que consideraba suyo pero desde las autoridades competentes no lo consideran así por su parte no parece que desde el Camp Nou anduvieran demasiado preocupados al respecto el club siempre tuvo claro que actuó de buena fe y que no estaba obligado a abonar dicha cifra por lo que consideraban ese movimiento como una estrategia y es que Vidal lleva tiempo siendo relacionado con el Inter de Miran y una de las explicaciones que parecían encontrar desde la ciudad condal al movimiento del chileno era precisamente acelerar su salida para recalar en la Serie A el centrocampista ha sumado una buena cantidad de minutos este curso 765 en 19 partidos oficiales pero no se siente con el cartel de titular indiscutible de hecho solo ha salido de inicio en 6 ocasiones pero no es nada fácil hacerse con un puesto actualmente en el Barça ya que el overbooking existente en el centro del campo es más que considerable por tanto chicos se acabó el recorrido de la denuncia de Arturo Vidal y es que se ha revelado el momento en el que Neymar decidió que quería irse del Paris Saint Germain el pasado verano Neymar puso todo su empeño como sabéis en marcharse del Paris Saint Germain su preferencia siempre fue volver al Barcelona pero dadas las circunstancias de su frustración personal también hubiese aceptado incluso fichar por el Real Madrid lo que fuese con tal de abandonar un equipo en el que no encontró la felicidad y al que cometió el error de ir el culebrón acerca del futuro del brasileño duró meses y no se desvaneció hasta el cierre del mercado en septiembre pero pasados los hechos el propio Neymar reconoció públicamente que su idea siempre fuera de marcharse esta semana la prensa francesa ha sacado a la luz unas declaraciones que desvelan el momento exacto en el que el ex azulgrana decidió que debía hacer todo lo posible para salir el prestigioso medio de comunicación francés L'Equipe habló con una persona cercana al entorno de Neymar que aseguró que una derrota concreta se convirtió en el punto de inflexión fue la derrota ante el Manchester en la Champions Neymar vino para ganar cosas grandes y después de aquella derrota vio que aquí no la podría ganar lo cierto es que esa derrota fue especialmente dura por cómo se produjo fue en los octavos de final de Champions League y en el partido de ida el Paris Saint Germain consiguió derrotar al Manchester United en Old Trafford por 0 goles a 2 logrando una ventaja muy importante fuera de casa que parecía que decantaba la balanza de forma decisiva en la vuelta que se jugaba en la capital francesa por aquel entonces Neymar estaba lesionado y le tocó vivir desde la grada a la eliminatoria en la que los parisinos acabaron mordiendo el polvo en la vuelta de poco sirvió por otra parte el gol de Bernat ya que fue un doblete de Romelu Lukaku y un gol de Marcus Rashford en el último minuto del tiempo de descuento un penalti otorgado por el VAR que dieron la vuelta a la eliminatoria cuando Neymar firmó por el Paris Saint Germain en un multimillonario proyecto realizado en una liga menor sabía que necesitaba ganar la Champions League si quería la visibilidad suficiente como para optar a premios individuales como el Balón de Oro o el de Best los fracasos europeos la aparición de Mbappé y la falta de competitividad de la liga francesa fueron motivos de peso para pensar en su marcha por tanto chicos esa eliminación fue el motivo y ahí ya tomó la decisión Neymar de ir a Barcelona vamos a ver si en este 2020 se culmina su vuelta a Barcelona nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre alguna de estas noticias así que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento chicos como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y accedéis a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol hasta la próxima